¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo con... ¡JANDER CHAM! Y sus braquitas, como siempre Esta vez no le vamos a poner ninguna braquita porque es tontería Aunque, espera, esperaos, yo quiero verlas, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que son muy bonitas todas! ¡Todas! ¡Todas! ¡Las quiero para mí! ¡Todas! ¡Me las voy a guardar en un cajón en mi casa! Bueno, ¿os acordáis de... la señorita esta del pelo lila que estaba comiendo y espiando en un árbol a nuestro Senpai? ¡Pues esa guarra, esa guarra es la que quiere ligarse a nuestro Senpai y nos quiere quitar! ¿Por qué? ¿Por qué descubierto que esa guarra está compinchada con un grupo de amigas en el cual ese grupito le está ayudando para conquistar a nuestro Senpai? ¡Eso no puede ser! ¡No puede ser! ¿Por qué? Porque nuestro Senpai es nuestro, es nuestro ¡Es mi Senpai! Por lo tanto, nadie puede acercarse a él ¡Si no! ¡Hola, Senpai! ¡Cómo guapo eres! ¡Muy, muy, muy, muy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ah! Y lo he dicho! ¡Estamos pinchada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Es la guarra esta! ¡Es esta guarra ahora! ¡Eres tú, eres tú! ¡Mira, con esas tetas normal! ¡Que le gusta el Senpai! ¡Es que no puede ser! ¡Muy bien! ¡Vete a la mierda! ¡Porque vas a tener un final muy, muy triste! ¡Pero mucho! ¡Estamos identificando a todas ¡Mira, es esta aquí! ¡Y esta también está con pinche la morilla! ¡Es que están todas en mi contra! ¡Muy bien, muy bien! Lo que vamos a hacer es darle a cámara rápida a este motocito de aquí ¿Qué le pasa? ¡Está todo bailando ahí en plan! ¡Vale! ¡Vale! ¡Esta chica va a salir corriendo! ¡Porque tiene una llamada de teléfono! ¡Hola! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Y ahora lo que vamos a hacer es esto A ver, tiene una llamada y no está contenta ¿Por qué? Porque se ve que... Que... La deja La deja, recién una llamada muy, muy fea Y... Nosotros vamos a hacer algo mucho, mucho, muy, muy... Muy divertido Vamos a coger... ¿Está aquí todavía? ¡Sí! Está aquí todavía Vamos a coger este cubito Lo vamos a llenar de agua Y... ¡JORRE GUARRA! ¡A TOMAR! ¡F*** YOU! ¡WAAA! ¡JORRE GUARRA! ¡JORRE GUARRA! ¡JORRE GUARRA! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Lo siento, sí ¿Te la he tirado yo? Esa agua que te la he tirado yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vale, vamos, vamos, vamos allá Oye, deja el cubo Yandere, Yandere, Yandere Pontele, pontele pie ¡Vamos pa allá! ¡Esta guarrilla se ha escondido aquí! ¡Esta guarrilla viene a cambiarse aquí! ¡Sí! ¡Viene a cambiarse de ropa! ¡Porque la hemos mojado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Pero dónde vas con esos pelones? Son los pelones que son normales ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¿He mojado? ¡Uy! ¡Tiene la cara de blanque! Un desplacer, ¿no? ¡Oye! ¿Cómo que no puedes hablar ahora mismo? ¡Que te reviento! ¡Oye! ¡Cagulostio! ¡Muy bien! Pues vamos a hacer nosotros lo mismo Vamos a acompañarla Para que no se sienta sola Ya que vamos a hacerle un regalo especial Un uniforme de gimnasio No, quiero estar desnuda ¡Uuuh! 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 ¡Yandere, yandere, yandere, pelota! ¡Uuuh! ¡Hombre! La verdad que la chica No tiene mucho pecho Pero... ¡Eh! Mira que curvas, eh! No entiendo... No entiendo por qué no le gustamos al senpai ¡Oh! ¡Pero qué coño! Bueno, ya que estamos Vamos a ducharnos Un bañito, un bañito ¡Ya! ¡Joder! El flash Vale, a ver ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar de ropa, chiquilla? Madre mía, si es que... ¿No ves? ¡No ves! ¡No ves! ¡No ves! ¡Si quiero unas... Eso no son tetas! A ver... Eh... Vamos a ponernos dos... Bueno... Ya hemos pasado las clases Y ahora lo que vamos a esperar Es al viernes Porque esta chica quiere declarar ser viernes a nuestro senpai Ya ha recibido su primer merecido Que es... Un cubito lleno de agua fresquita Y la hemos jodido Y llegó el día esperado Llegó... Llegó... Llegó el día en el que vamos a preparar esa cita tan especial A... Nuestra señorita, nuestra amiguita Que quiere ligarse a nuestro senpai Y para esta ocasión vamos a preparar unas baraguitas especiales Como... Estas por ejemplo Si... Eh... Nos vamos al cole Para ver a nuestra amiguita Y su tita Jejejeje Lo primero que vamos a hacer Es coger un destornillador Y vamos a venirlo por aquí Sim cultura mía Tu, 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 tuu Por aquí Para es band y andere Oh, poichoso Pero tienen una luz Hehhh.. Vivan los gu... Tienen una luz un poquito así Pero bueno Si apagamos la luz Te veo... ¿Vale? Más por advertencia Por debas Este no seria nada Pues eso por todo y ahora vamos a ver dónde está esta guardia estas son las amigas de la guerra están compichadas todas ellas que ninguna tiene de edad me han dicho madre de dios que coño es esto porque no no me voy a pedir contra esto todos son tedorras pobre jazzer es pobre jazzer es bueno lo que vamos a hacer es esperar a esta chica esta mujer a esta asquerosa guarra vamos a prepararte una cita muy especial una cita muy especial a ver a ver a ver venga llegó el momento de que me tengas que ir a echar un meo venga esta chica se va a ir a echar un meo yo te abro la puerta vale yo te acompaño para que veas que soy una gran amiga tuya madre mía si es que no hay diferencia por mucho que sea pesado que coño es esto si es que mira mi delantero y mira la suya es que no tiene sentido que coño ha hecho este juego madre mía esto no puede ser ajá venga vamos aquí por aquí por favor por aquí señorita todos los baños están muy limpios vale aunque hay en lo que pasa la puerta también en el baño ay 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 que vas a hacer o qué o vale la puerta visible yo es esto vale y estaba pasando óh, ¡conto a mojado! ¡conto a mojador! ¡que te ha mojado! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, qué grande! ¡Uh! ¡Otra, otra, otra! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué te ha pasado a vos? ¿Qué coño es eso? A ver, a ver, a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Sonríe! ¡Sonríe, guarrilla! ¡Ahí estamos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Eh, vamos! ¡Te vamos a meter por aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Muy bien! ¡Ah, ahí está! Y cerramos la puerta ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es! ¡Y aquí no ha pasado nada! ¡Madre mía! ¡La primera víctima! ¡Que se ha ido a tomar por el culo! ¡Sí, señor! Nosotros nos vamos a clase Porque estamos... es un día normal y corriente ¡Aquí no ha pasado absolutamente nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Acábase! ¡Muy bien! ¡Y ahora nos vamos a casita! ¡Aquí no ha pasado absolutamente nada! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Sigue aquí, sigue aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sigue aquí, sigue ahí, sí, sí! Nadie la ha descubierto, por lo tanto nos vamos a casita ¿Eh? ¿No irás al baño, no? ¡No, no vamos al baño! ¡Vámonos a nuestra casa! ¡A dormir! ¡Y a descansar! ¡Y mañana será otro día! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Han descubierto el cadáver! ¡Me cago en la puta! ¡Y han llamado a la policía! ¡Uh! ¡La policía ha llegado a la escuela! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ha descubierto el cuerpo! ¡Y ha determinado que ha muerto retrocutado! ¡Pero puede haber un posible asesinato! ¡¿Qué coño?! ¡No empecemos, eh! ¡No empecemos! ¿No ha actualizado ningún cuerpo? ¡Nada, nada, nada! ¿Y ningún arma del crimen? ¡Claro! ¡A ver! Y si hay algo con un destornillador Yo solamente... de esta palabra No... Me preguntan a mí, pero... Yo no he visto absolutamente nada No, no, no hay evidencias La administración se ha cerrado Y los estudiantes quedan libres Así que... Yandere-chan vuelve con su senpai Y... y a su casa ¡Tan ricamente! ¡No! Bueno, pues aquí está Chaves Hemos hecho la primera muerte de una guarrilla Que... tenía apellido Porque... Ya que si iba a declarar a nuestro senpai No lo iba a quitar Por lo tanto, a nosotros... Nuestro senpai no nos hace ni puto caso Pero con esa guarra... ¡Errr! Se iba a hacer menos todavía Y a lo mejor le hubiera dicho a esta que sí Y a nosotros no Por lo tanto, ya tenemos una rival menos Y... En el próximo capítulo de Yandere-chan Vamos a... Descubrir a... Una tal señorita que también le está tirando los trastos Que es la que nos dio la misión de encontrarle el sujetador Esa guarra que tiene tantas tetas Que a saber... A saber que hace con... Que ha hecho con su secretador Y donde la ha llevado Pero... Vamos a... Indagar un poquito más sobre el asunto Y vamos a prepararle una muerte muy especial a esta guarra Y después... Ya supongo que tendremos el camino libre para nuestro senpai Y poder... Y darnos besitos y darnoslo Y... Y que nos cambie de baraguita 6 Así que... Espero que os haya gustado este capítulo, gente Que habéis... Que hayáis disfrutado muchísimo Suscribiros a mi canal si no queréis perdernos ningún vídeo Darle a like Bueno, todo esto es gratis Así que si queréis... Ahí está Suscribiros, darle a like Si queréis comentar... Alguna sugerencia Si queréis que haga... Alguna muerte en especial Cualquier cosa que... Que os gustaría... Eh... De este juego Y... Si queréis que lo siga subiendo, etc, etc Lo podéis comentar en los comentarios Y... Nada más Lo dicho Nos vemos en el próximo gameplay Y... ¡Adiós, Yanderchan! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!